Muy buenos días, estamos tomando el aperitivo con en una edición especial en Valdeluz, se nos ve el campo por detrás. Valdeluz es uno de los campos de Guadalajara que ustedes van a conocer más en detalle porque, no sé si todos, pero al menos tú vas a jugar. Voy a intentarlo. Vale, pues entonces todos lo vamos a jugar y además hay una entrevista justo al final con Iago que nos cuenta las excelencias del campo que luego tendremos que corroborar. Efectivamente, voy a presentar a las personas que no se me olvida, sino todo lo contrario, a mi izquierda, Íñigo Trasmonte, que es el director de comunicación de Subaru y también representas a San John, dentro del grupo Verge. Lo voy diciendo bien, tengo una memoria a largo plazo muy buena. A este señor ya le conocen porque, y le acabo de saludar, que es Alberto Díaz, director de Infinity y que ya hizo un programa muy coral y que nos salió muy bien en el Open. Y a ti no te voy a llegar porque si me levanto está por la cámara. No te preocupes. Pero es Javier de la Calzada que también estuvo en ese programa de otra manera, ¿verdad? Que es el director de comunicación de Mitsubishi. Contadme, para empezar, ¿cuántos torneos tenéis cada uno de golf? Bueno, pues yo creo que el número exacto, no sé si lo hemos llegado a contar, pero entre las tres marcas podemos llegar a tener unos 120 torneos. Yo creo que es una cifra que no es nada común, no solamente en el mundo coche, en el que nosotros nos movemos, sino en el de las empresas en general. Aparte de la cantidad, yo destacaría el enfoque que tienen todos estos torneos porque yo creo que se entremezclan formatos más comerciales, de copatrocinio, circuitos propios, torneos solidarios, en el caso de Infinity, que es muy importante, y bueno, y formatos novedosos, como el caso de Subaru, que se juega por parejas. Yo creo que aparte de que sí que suena la cifra de una manera contundente, el enfoque cualitativo de los formatos en los que las tres marcas están presentes, pues es novedoso y combina diferentes experiencias de golf, fines diferentes, y eso lo enriquece más a la oferta que tenemos las tres marcas. Las cuatro, porque también hay otras, bueno, en el caso de Sanyo no está posicionado, pero hay algunas otras marcas del grupo, como el caso de Lexus, en la parte de concesionario, que no está aquí representado, que también están en el golf, porque en definitiva el SPRG tiene una propuesta interesante y que promociona la práctica de este deporte. Yo creo que lo importante es, además, yo creo que al hilo iré lo que decía Alberto, que es que es importantísimo, que no solamente es hacer torneos por hacer torneos y patrocinarlos porque sí, sino la calidad que tienen todos, el cariño que le dedicamos a cada uno de nuestros torneos, estando nosotros presente y confiando también en empresas que nos ayudan a que ese paquete sea realmente bueno, no solamente para nosotros comercialmente, sino también para todo aquel que participa, que se da cuenta que es un torneo, en nuestro caso Sumum, y que quien lo prueba repite, está clarísimo. Yo estuve en un torneo de Carlos Marín, de Carlitos Marín, que aparte de caerme muy bien, es que hace unos torneos espectaculares, el de Infinity. Sí, bueno, es una de las empresas de referencia. En Infinity tenemos diversificada la parte organizativa, también con Sumum y con CM Gold, la parte de Carlos, en función del enfoque de los circuitos, pues nos ayudan unos u otros, pero la línea, un poco lo que dice Javi, es la generación de que la experiencia de golf para el jugador amateur, pues sea única y que sea además, aparte de aspiracional, pues con esa idea de repetir, ¿no? Oye, pues cuando hay un torneo de Mitsubishi, de Subaru o de Infinity, ya se genera un torneo de referencia y se fija en el calendario, el club lo ve de una manera especial, porque le ponemos ese cariño que comentaba Javier, porque nos involucramos, no solo lo dejamos en manos de las agencias, sino que nosotros estamos ahí presentes, y bueno, apetece jugarlo por los premios, por cómo está concebido el formato, por los picnic, por los welcome pack, por todo, no todo lo que suma la experiencia de jugar un torneo de los nuestros. ¿Cómo se juega un torneo vuestro? ¿Qué hay que hacer para jugar un torneo vuestro? Yo soy un amateur y aficionado que no os conozco, entonces yo si no os llamo al teléfono y os digo, oye, ¿qué quiero jugar? Pero un amateur normal que quiera jugar... Es muy sencillo, simplemente metiéndote en la página web, en este caso de Sumo Mitsubishi, ahí tienes perfectamente organizado torneo por torneo en el que puedes apuntarte y es realmente sencillo. Lo que sí recomiendo a todos los que nos están escuchando es que si están interesados en hacerlo, en alguno próximamente, lo hagan rápido porque las plazas vuelan. Yo creo que la clave es que en esta parte, tanto en Subaru como en Mitsubishi, en Infinity con Sumo Golf, son torneos no sociales y que es una muy buena herramienta para que alguien que no es socio de un club, mediante esta plataforma pueda jugar en campos donde habitualmente no juega. Y que es verdad que después hay una serie de torneos donde evidentemente los socios de cada club se pueden inscribir directamente en el Cadimaster de cada club, pero no cabe duda de que es una oportunidad para poder jugar. Por ejemplo, nosotros tenemos un torneo circuito que es el Top 10 Sumo, que es en los 10 mejores campos de España, fue un ranking de Gold Digest y tú puedes jugar en Valderrama entrando en la web o puedes jugar en el Real de Soto Grande o en Campazos, en Pedreña, en Zapateira, que lo tenemos la semana que viene. Es un privilegio, el poder acceder a campos que posiblemente no podrías hacerlo en la vida o muy complicado, ni siquiera pagando en algunos casos. Y siquiera que se inscriba pueda hacerlo. De alguna manera, como comentaban aquí mis compañeros, el objetivo es no solo acercarnos al Gold, sino que el cliente se acerque también a nuestras marcas. O sea, no somos marcas de gran volumen, somos marcas especialistas y el cariño que se pone en la fabricación de nuestros coches se pone también a la hora de fabricar o de organizar los eventos de Gold con los que participamos. También es, de alguna manera, queremos que el Gold sea una forma de comunicar los valores de nuestras marcas. Y queremos que esos clientes y esas personas que se quieran acercar a participar, que tengan todas las facilidades del mundo sin necesidad de que sean grandes profesionales ni que tengan un hándicap demasiado... Bueno, pues si lo tienen no pasa nada, porque habrá jugado los campos que son especialmente complicados y difíciles y para eso tienen la compensación del hándicap. Oye, estamos en tiempo. Me tengo que poner las gafas porque si no se me va. Me ha adelantado la regidora, que me lo iba a decir, pero ya la veía con ganas. ¿Queréis que sigamos hablando ahora en un momentito de todo lo que tenéis dentro de vuestras propias marcas y también del golf? ¿Os parece? Muy bien. Yo tengo que hacer un recordatorio. Estamos en Val de Luz, un campo extraordinario, maravilloso. En Guadalajara hay otro campo que se llama Cabanillas Golf, del cual yo soy socio y de donde juego habitualmente y ya os invitaré. De hecho, os lo dije. Tienes ganas de jugar en este campo. Queríais jugar aquí un torneo y yo voy a jugar ese torneo, pero sin que me cuente el hándicap, que ya me he buscado la vida. Y es un gran campo. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas, como no andes con cuidado. Merece la pena que lo hagan. Y a colación de ello, recordarles una cosa. Guadalajara es la ciudad europea del deporte de 2018. ¿Sabéis qué era la ciudad europea del deporte de 2018? Pues sí, esta es la ciudad europea del deporte de 2018. Y además, los mandamases del golf vienen aquí en septiembre precisamente por ello, porque la Federación de Castilla La Mancha se encarga este año de organizar y juegan los dos campos. Por eso lo menciono. Muy bien. Recuerdenlo, ciudad europea del deporte de 2018, 120 y tantos eventos internacionales y nacionales todos los fines de semana y entre semana que merecen ser vistos y tenidos en cuenta. Cuídense, volvemos ya. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Y desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta en la segunda parte del programa y yo quiero haceros una mención. Además, vosotros formáis parte de ello. Tenemos un magnífico programa en Guadalpín, Manus. Ha estado Pepe Domingo, ha estado Valencia y Requena, ha estado José Ángel de la Casa y vosotros estáis invitados, los tres. Otra cosa es que consigamos cuadrar de una vez la agenda. Mira, habéis estado a punto de ir una vez, a punto, pero tuvimos problemas. Pero vendrán tres maravillosos restaurantes. La Brasería, el restaurante Ilmare, donde especialmente tratan de maravilla mi hija, por cierto, en los tres, pero ahí es una cosa espectacular. Y por último, y no menos importante, Hatame. Un restaurante japonés, tailandés y mediterráneo. Te puedes tomar una paella extraordinaria, un guac o un maravilloso sushi y muchas otras más especialidades. Y pronto, muy pronto, les vamos a dar una sorpresa. La verdad es que nos está tratando, como siempre, de maravilla en Valdeluz. Una sorpresa porque recuerdan el programa de Penina, en el cual jugamos los tres campos, mi familia y también con Salvador Costa. Recuerdan el programa de Dona Filipa, un hotel de cinco estrellas de gran lujo, ambos en el Algarve, con tres campos también que no os lo podéis imaginar. Pineiros Altos y uno de los mejores campos del mundo, que es San Lorenzo. Según la revista Golf de Nueva York, la considera el segundo mejor campo de Europa y el sexto del mundo. Yo lo jugué y hasta lo jugué bien. Pues os vamos a dar una sorpresa, creo que en este mes. Y va a haber una sorpresa muy importante con esos campos y esos hoteles, pero ya os lo contaré. Comentarme. Yo te quería dar paso a ti, que te has quedado con las ganas. Cuéntanos tus torneos, tu situación, tu marca especial. Que es que has hablado muy poco en el otro. Y así me pongo una croquetamienta, ¿sabes? Yo estoy rodeado de dos grandes profesionales de la comunicación, que llevan ya bastante tiempo involucrados en el golf, como son mis compañeros Alberto y Javier. Nosotros este es el primer año que como marca nos involucramos en España con el golf. Y la verdad es que hemos elegido un formato diferente, para diferenciarnos un poquito de otros torneos, como es la modalidad del football, que yo creo que es el único torneo en España que se celebra de estas características para amateurs. Y la verdad es que ha tenido bastante buena aceptación. Se jugó hace un par de semanas en el RACE, que hubo un lleno absoluto y la verdad es que funciona muy bien. Quedan cuatro torneos por jugar. Vamos a jugar en Guadalhorce, vamos a jugar en La Roca, en Barcelona, vamos a jugar en Pedreña. Y luego va a haber una gran final en Marrakech, con lo cual creo que queda... ¿En Marrakech? En Marrakech. O sea, no en España. Vais a Marrocos a jugar esa final. Así que queda pues yo creo que lo mejor de la temporada y va a ser muy bonito el final y creo que puede ser una primera incursión de mucho éxito para nuestra marca y... No conozco La Roca, debe ser un campo espectacular, porque se la habéis elegido. RACE me encanta, Guadalhorce también, evidentemente. Pedreña, que es un clásico. Y Pedreña, yo creo, es el mejor campo. Y además, curiosamente, de los dos campos, hubo el mismo director en distinto tiempo, que además es amigo de Alberto y compañero mío del colegio, amigo mío, que es Carlos Fernández Grande, mencionarle aquí. Un gran tipo. Un gran tipo, sí. Ahora en el RACE, que es una maravilla trabajar con él y cómo nos hace sentir... Y vino de Pedreña, además. Y vino de Pedreña. Carlos, un abrazo y nos está... Es un fenómeno. Un fenómeno. El caso es que estamos muy ilusionados. En realidad, creemos que es un acierto involucrarnos con un deporte como el golf y creo que el planteamiento ha sido un acierto por diferenciarnos un poco. Ya digo que al final lo que estamos haciendo las tres marcas es totalmente complementario. Le ponemos muchísimo cariño a la organización de los segundas desde Subaru España porque, como sabes, pues somos una marca pequeña y creo que es importante trasladar sus valores y, sobre todo, bueno, que esperemos que al final de temporada podamos volver a contarte lo bien que ha ido. Estáis invitados siempre que queráis. Estás invitadísimo, por supuesto, a los próximos torneos que se van a disputar. Ya no hay ninguno en Madrid, pero estás igualmente invitado a cualquiera de los torneos que quedan por disputarse en esta modalidad de fútbol. Si no me toca viaje, yo voy. Y si el viaje está cerca, como algo típico, me tengo que buscar una pareja porque con mi mujer se afada conmigo por lo mal que juego últimamente. No es una broma, es un encanto. El problema soy yo. Me gusta mucho esa modalidad. Es muy de senior. Y es muy complicado. Ya sería perfecta si las jugaras con dos piernas atadas. Ya sería una cosa maravillosa. Lo bueno es que si alguien tiene un día malo, que siempre hay alguien que tiene un día malo. Sí, se puede compensar. Salvo que los dos tengan un día malo, que no suele ocurrir. Yo me suelo llevar un profesional escondido en estas cosas y siempre juego hoy. Un profesional disfrazado de amateur, ¿no? Claro, disfrazado de amateur, que se ha pasado al amateurismo y entonces la manera de hacer un buen resultado. Por eso, ahora que no nos oye nadie, queda ahí. Oye, contadme más cosas. Contadme más cosas de golf y también de coches. Estás contando que eres una marca pequeña. ¿Hago la pregunta de cine pequeña o no la hago? Sí, a ver, nosotros Subaru en concreto no es una marca generalista, no es una marca de gran volumen, ni pretende serlo. Es una marca para que te haga salida a nivel mundial, fabrica algo más de un millón de coches al año. Hay países donde tiene mucho tirón comercial. En España, de hecho, este año estamos batiendo el récord de ventas histórico. El año pasado vendimos más coches que nunca. Eso está bien, ¿no? Casi 2.200 coches y este año estamos creciendo casi un 45% lo que llevamos de año. ¿45%? Sí, eso sí que es una... Y además crece. La verdad es que está siendo un año... El año pasado fue un año muy positivo y este año está siendo especialmente positivo por... Pues al final cuando el producto acompaña es mucho más fácil hacer nuestro trabajo. Hemos lanzado en... A finales del año pasado lanzamos el nuevo Subaru XV, que es un SUV de segmento que está tan de moda, ¿no? Sí. Es un SUV compacto, bastante diferente. Subaru tiene una forma muy diferente de fabricar sus coches. Tienen un tipo de motor diferente. La seguridad es una de las prioridades para la marca. Y todos los dispositivos y todos los sistemas de seguridad como la tracción a las cuatro ruedas son de serie. En todos nuestros modelos de gran volumen, con lo cual, pues ha funcionado muy bien el mensaje. Un mensaje de seguridad, diversión y fiabilidad, que son un poco los valores de nuestra marca aplicable. Se colquen los modelos. Este mensaje está calando muy bien. Y la verdad es que nos está funcionando comercialmente, especialmente este nuevo Subaru XV, y el resto de modelos tampoco se han quedado atrás. Con lo cual, estamos muy satisfechos desde el primer semestre y creo que vamos a cerrar un gran beneficio. No lo cuentas a final de año, ¿no? Seguro que sí. Me están marcando siete minutos. ¿Queréis continuar o saltamos y habláis ya vosotros y hablamos de esos temas que se habían quedado? ¿Tú querías hablar de las carreras que vas a tener en breve, no? Pues sí, cuando queráis, podemos tratarlo. La verdad es que... Y Alberto también tenía cosas que comentar. Bueno, cortamos ahí un momentito y yo hago una mínima, una mínima... ¿Puedo comer? ¿Recordatorio? Sí, sí, puedes comer a un sitio donde se come muy bien y que tenéis que venir a otro programa. Porque íbamos a hacerlo ahí, pero por prisas, para después jugar, no hemos ido al Dublín y por eso lo hemos hecho aquí. Dunning House, un sitio estupendo que acoge ya 60 programas, hemos hecho allí. Luego les cuento más cosas, pero ahora volvemos. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com El 4 con número. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Me menciono una cosa que se me olvidaba. Yo os he comentado que si queréis comprar una propiedad aquí en Mar del Luz, en Guadalajara, o en Madrid, o en Barcelona, o en Marbella. Centro y 21. Centro y 21 en cualquier parte del mundo. Pero Centro y 21 Antilla específicamente, con dos oficinas en Madrid y trabajando muy seriamente y muchísimo en Marbella y en Barcelona, os lo va a resolver. Pero si lo que queréis es las palmas de Gran Canaria, Centro y 21 Dunas, os lo va a resolver. Oye, os he dejado con la palabra en la boca. Tenéis que contarme todo lo que tenéis ahí pendiente para toda la audiencia. Contármelo, contármelo, por favor. Hombre, yo tengo una primicia para Infinity. Recientemente hemos, hace unas semanas, cerrado un acuerdo con un gran jugador de golf español, que es Adriano Taegui, que participa en el European Tour, y es nuevo embajador de la marca Infinity. Y bueno, pues estamos encantados, porque es un... Realmente es un jugador consolidado, que ha ganado el año pasado. La verdad que es muy especializado en el match play, porque está ganando torneos del circuito europeo en esta modalidad. Un buenísimo jugador. Que estuvo a punto de jugar el Open en Carnusti hace unas semanas, y que está haciendo una temporada magnífica. Y bueno, estamos encantados. Es la primera vez que nuestra marca tiene una alianza con un jugador profesional, porque hemos estado, como hemos comentado anteriormente, más en el ámbito de la organización de circuitos amateur. Y en esta segunda fase, digamos, estamos entrando en el tema profesional, apoyando a jugadores. Y bueno, estamos empezando también a colaborar y hacer pequeñas incursiones con otros jugadores y jugadoras de golf españoles. Porque queremos también demostrar a la marca a nivel global lo que significa y el retorno que tiene el golf como gran herramienta en un target tan afín a nuestra marca. Y bueno, la verdad que estamos encantados. Yo creo que el golf tiene un potencial enorme. Estamos en un muy buen momento desde hace dos o tres años, pues a nivel de licencias, del éxito de los jugadores españoles. Ya desde Sergio en Augusta el año pasado, Ram, el fenómeno Ram, que todavía tiene mucho que darnos. Y bueno, y otros jugadores que están ahí ganando torneos a nivel internacional. Y bueno, nuestra marca ha querido aterrizar en el apoyo al jugador de golf profesional. Que realmente, sobre todo en el ámbito de las mujeres, pues yo siempre lo digo, ¿no? Es complicado sacar adelante una temporada y estamos también ahora trabajando con algunas jugadoras para llegar a algún acuerdo. Sí que es verdad que en el ámbito de los hombres, pues por premios, por patrocinios, pues hay muchos más recursos. Pero en el ámbito femenino, bueno, vamos a intentar también apoyar a alguna jugadora profesional española. Y bueno, seguir apoyando el golf en todas sus vertientes. Te voy a presentar yo a alguien que seguro que conoces, que es Jenny G, que está muy unida a estos programas. Sí. Y que está haciendo también el circuito coreano. En este mes de agosto está el circuito coreano. Yo voy a confesar algo. Este programa está grabado en otro momento, no en agosto, y él está dando una primicia. Y como la está dando, voy a aprovechar para decirlo. Somos el primer medio que está diciendo el tema de otra cosa. Es que realmente hace una hora hemos lanzado la nota de prensa oficial del nombramiento de Adrián como embajador. En el día, en el día, que no juega el Open británico como primer jugador de reserva. Porque realmente, bueno, ha habido otros jugadores que venían de Estados Unidos y que han podido estar presentes en el ti de salida de Carnousti. Y bueno, Adrián se ha quedado fuera, pero incluso nos sentimos más orgullosos de apoyar a un jugador en un día que no es especialmente negativo. Porque no lo es y porque el golf lo bueno que tiene es que la semana que viene ya estará... O los que hoy no pasen el corte van a estar en peor situación que los que salieron ayer en Carnousti, ¿no? Efectivamente. Pero sí que estamos encantados y, bueno, es una primicia para un jugador que, aun así lo refresco, aunque todos los aficionados lo sabemos, cuyo mentor es Ola Zabal, un jugador muy joven que ha ganado ya, como decía anteriormente, grandes torneos en el ámbito del European Tour. Que tiene, según me ha comentado hoy el mismo Adrián, estará presente en el PGA. Próximamente se juega en Estados Unidos y que tiene un potencial enorme, enorme y que estoy seguro que va a ser una referencia en el golf español. Estoy seguro de ello, además es un gran jugador. Yo lo pude ver en el Open, no lo había visto jugar nunca en el Open de España, que estuvimos allí. Lo compartimos, lo compartimos y la verdad es que fue un juego excelente, lo bien que juega. Y además, yo os comentaba que hay una persona unida a estos programas y que en este mes vamos a hacer una grabación especial con él, que es el presidente del club Adriano Taegui en Dubai, mi amigo Mariano Puerta, Mariano Andrés Puerta. Un gran chef y que van a conocer en breve en estos programas y que les va a hacer... Él dice que incluso una paella, yo no sé si vamos a ser capaces de grabar una paella. Yo me apunto a eso, me apunto a ese plan. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Oye, contadme más cosas, que tendremos ahí Javier alejado, pero no por ello distante al programa. No, 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 estoy muy atento de lo que dicen aquí mis buenos amigos, Iñigo y Alberto. Bueno, pues Mitsubishi, para hacer así una pequeña incursión en el golf, nada más empezar, es una apuesta muy buena. Es una temporada muy larga que llevamos muchísimos torneos, alrededor de unos 70 por toda España y estamos ya en el ecuador de ella. Y la verdad es que podemos decir que patrocinando golf se venden coches, que eso yo creo que es para lo que estamos aquí principalmente, para vender coches, que es nuestro objetivo. Y si encima nos apasiona este deporte, pues qué mejor, estamos en el mejor ambiente. La marca ahora mismo está viviendo uno de los mejores momentos de su historia. Es verdad que hace unos años pasó por un bache, pero desde el año 2013 no para de crecer. El año pasado vendimos 11.000 unidades, este año cerraremos el año con más de 13.000. Eso supone un crecimiento enorme, superior al 22%. En estos momentos estamos creciendo casi al 25%, que para nosotros es realmente bueno. Seguimos teniendo el libre de enchufable más vendido de España, Europa y el mundo, que es el Outlander Pep. Acabamos de presentar el Eclipse Cross, que es un subcompacto que viene a integrarse dentro de esta moda tan... No moda, sino ya filosofía consolidada en España de este tipo de coches, que son los que más tirón tiene sin lugar a dudas. Entonces, coches de gasolina, que esto se está hablando mucho ahora. Ahora sí. Nosotros vendemos más del 80% de nuestros coches son gasolina ya. Y bueno, pues con muchas expectativas para los próximos meses, ya que vamos a presentar también una nueva actualización en septiembre del Outlander Pep, que tiene mejoras, mejoras importantes a nivel de tecnología, de baterías, de autonomía, de equipamiento, con un diseño yo creo que cada vez más acertado. Y si a todo esto le unimos, que también estamos involucrados en las carreras, porque en el ADN de Mitsubishi las carreras es algo absolutamente imprescindible. No se entendería la competición sin nuestra marca y al contrario. Hemos ganado 12 veces al rally más duro del mundo, que es el Dakar, y desde hace unos años apostamos por una chica de Burgos, una odontóloga joven de Burgos, que con 25 años este año va a hacer su tercer Dakar, siempre con Mitsubishi. En las dos anteriores ocasiones lo ha terminado, ha conseguido cruzar la meta. Un reto y un logro absoluto, porque es la primera española que consigue acabar el rally Dakar en coches. Es una cosa que eso quedará para la historia. Y precisamente acaba de estrenar su nuevo coche, su nuevo Eclipse Cross, en la Baja Aragón, que es la cita más importante de España, el rally más importante que se corre en nuestro país. Y bueno, pues la verdad es que estamos también muy ilusionados tanto con ella como la situación de la marca y por supuesto que con el golf, que es lo que nos ha traído hoy aquí, pero que... Ya tengo ganas de jugar ya con vosotros ahora. Voy a hacer un pequeño recordatorio. Soy golfista, una extraordinaria y maravillosa revista de Colombia con más de 45.000 seguidores, no en redes sociales, sino directamente en correos que lee la revista, que tiene un artículo mío, pero eso no es lo interesante. Todos los demás son muy buenos, el mío si quieren lo leen y si no, no. Les merece la pena. Y luego, además, en redes sociales, si ustedes necesitan unas redes sociales competitivas, que vendan, estábamos hablando de eso, de lo que venden determinadas cosas, como este programa o las redes sociales, mi negocio web. Mi negocio web les va a hacer las delicias que ustedes necesitan en redes sociales, en páginas web, e incluso pueden contratar a través de mi negocio web un anuncio aquí o en nuestro canal de YouTube. Cuídese, volvemos ya. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Hoy ha sabido a poco, pero de todas maneras les estaba diciendo que les voy a dar tres minutitos juntos antes de recordarles una cosa inevitable, que yo tengo una empresa, coño, yo tengo una empresa, señoras y señores y nunca lo digo, Coaching Golf, ah, como la radio y la televisión, no, no, además de la radio y la televisión una empresa de coaching jugando al golf, y si usted no lo quiere hacer jugando al golf, es un directivo como estos señores que juegan al golf, pero no quiere hacer coaching jugando al golf, tenemos una segunda marca, juego-interior y la puede hacer aquí, en Valdeluz, en un sofá, en la mesa de su despacho o donde quiera. Dicho esto, os doy tres minutos a cada una para cerrar, que no tenemos más tiempo, pero bueno, os invito a que vengáis cuando queráis. Pues lo primero, lo de Coaching Golf, yo creo que a mí, que estoy retomando el golf, que empecé a jugar con 13 años y lo estoy retomando y me está costando bastante, creo que me puede venir muy bien, así que te tomo la palabra. Cuenta con ello, cuenta con ello. Y ya, bromas aparte, agradecerte sobre todo tu hospitalidad, venir aquí a un entorno privilegiado como este es fantástico, en la parte que estamos teniendo un día, yo creo que, de los que quedan para el golf. También lo hemos preparado, desde Coaching Golf, Radio y Televisión, sí, sí. Y luego hacerlo rodeado de dos amigos, primero, y compañeros de trabajo, segundo, como son Javier y Alberto, a los que aprecio especialmente, que más se puede. Así que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contar en nuestro proyecto de golf y hacerlo rodeado de las mejores personas que siguen. Bueno, tú has dicho algo antes que no era así, pero bueno, ha quedado muy bien esto. Que luego se mecen contigo en las presentaciones, pero esto es otra historia. Sí, no hay duda. Don Alberto, diga usted. Pues nada que decir, que estamos a la mitad de temporada, nos queda lo mejor a Infinity, en grandes finales este año, en Valdecañas, en Soto Grande, de uno de los circuitos top 10 sumum, imaginaros, ¿no?, para un jugador amateur, pues la posibilidad de jugar en Valderrama, un poco antes del Valderrama Masters, por ese entorno, con el campo en las mejores condiciones posibles. Tenemos otra gran final en mi tierra, y saco pecho en este momento, en la isla de Valdecañas, del circuito Infinity, en el Puente del Pilar, y acabaremos con una serie de torneos, también en muy buenos campos, ahora en septiembre, en el RACE, que es un campo de Javier Arana. Es precioso. Yo siempre lo denomino un poco nuestra casa, por las personas que están allí, por todo lo que, cómo nos acogen en el RACE, el 15 de septiembre. Y bueno, estaremos con algunos torneos que hice una alusión al principio de carácter solidario. Nos anima mucho apoyar causas como el síndrome de West, como la dislexia. Hemos estado este año en algunos torneos que realmente, en el síndrome de Down, en el RACE, pues no tenemos ningún objetivo más que apoyar, no hay ningún otro objetivo. Y darlo todo para que, bueno, primero sean buenas experiencias de golf y apoyar a causas como esta. Seguiremos, y termino, pues apoyando a jugadores. Como comentaba, habíamos estado con Adrián, pero puedo adelantar y está a punto de cerrarse de que Infinity, pues también contará con un nuevo embajador de marca, que estamos encantados porque es una bellísima persona, lo digo en primicia y me animo a decirlo. Es un gran jugador, es su primer año en el European Tour, viene de Estados Unidos, con una formación académica y deportiva envidiable. Tiene juventud y que es Scott Fernández. Ah, qué buena idea. Es Scott Fernández. Y también será embajador de nuestra marca y uno de los puntales de nuestro logo, de nuestra insignia en el mundo del golf. Scott es, aparte de amigo, yo creo que Scott sí que tiene un enorme potencial en este deporte. Es insultantemente joven, lo digo, pero tiene muchísimo golf, tiene muchísimo golf y tiene todo lo que hay que tener para triunfar en el mundo del golf, que es cabeza. Y este chico la tiene, ¿no? Yo creo que es lo principal. La técnica, pues a ese nivel, pues es verdad que muchos jugadores la tienen más que consolidada, pero tiene que ir combinada con lo que es el juego interior, ¿no? Y la cabeza y cómo va a funcionar en los momentos importantes, ¿no? Y nada, en definitiva, pues Infinity apuesta por el golf, apoya el golf y lo va a seguir apoyando en España. Es una elección que en Infinity España es totalmente libre, independiente de otras decisiones de la marca a nivel global. Y precisamente lo que queremos es que la marca a nivel global, viendo los resultados y lo que nos está proporcionando en la venta de coches, como decía Javier, nos ayuda a vender coches y a posicionarnos, pues también pueda tener alcance en otros mercados, visto como un caso de éxito. Visto como un caso de éxito. Javier, te han dejado el mismo tiempo, ¿eh? Fenomenal, no, no, no. Pues lo mismo también, estamos a mitad de temporada. Estos primeros meses, cuando realmente cuesta jugar al golf, que es cuando hace frío y es incómodo, se han dado muy bien. Hemos hecho grandes torneos bajo lluvia y bajo nieve, que luego han sido un éxito, después de tomando una cervecita al terminar. Y también nos queda la gran final, que en nuestro caso es en Villaitana, ¿no? Un campazo, uno de los mejores campos que hay en España, ¿no? Y que cada ganador de todas las pruebas sumum, pues van directos a Villaitana, ¿no? Para hacer una gran final por todo lo alto. Como decía antes, estamos aquí para vender coches y el golf sirve para vender coches. Con lo cual, este año ha sido un gran éxito. El año pasado también lo fue y el año que viene, por supuesto, que volveremos. No sabemos si ampliando más circuito, haciendo más torneos o no. Pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos posicionados de una manera muy correcta y hemos sabido sacarle todo el juego o no a esta acción, al máximo. Y yo creo que la cantidad de gente que se apunta a los torneos Sumo-Mitsubishi, así lo demuestran. Me estaba contando ahora precisamente, Yago, de aquí de Valdeluz, que el torneo que se celebrará mañana cuenta ya con 140 personas apuntadas. ¡Qué barbaridad! Increíble. Con lo cual, son 140 personas que van a ver nuestros coches expuestos en el campo. Cada hoyo cuenta con su banderita Mitsubishi. Van a poder disfrutar de bolas rojas Wilson de X2 con nuestro logo, que la verdad es que son impactantes. Y yo la recomiendo jugar siempre. Y bueno, pues son maneras para seguir estando en la mente de la gente, en que cuando alguien piense en un sub, piense en Mitsubishi también. Y ese es nuestro objetivo. Y yo creo que lo hemos conseguido. Sí, lo habéis conseguido. Desde luego. Oye, lo vamos a tener que dejar aquí, pero yo os invito de nuevo, no solamente a Guadalpín, que vengáis cuando queráis a un programa. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Sí, un placer. No más que lo que habéis venido y que... Nos hemos sentido muy cómodos. Ha sido complicado que al final vinieran los tres, pero al final lo hemos conseguido. Pero oye, lo hemos conseguido, ¿eh? Lo hemos conseguido. Señoras, señores, nunca se acuesten sin un sueño ni se levanten sin una esperanza. Yo lo he conseguido, que vinieran ellos. Es un libro mío, que se han vendido 5.100 unidades. Y oye, hay que mencionarlo aquí, a ver si vendo alguno más, que viene muy bien. Estos señores vienen cuando quieran otra vez. Y yo mañana. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Bienvenidos en una edición especial, como les comentaba, de Tomando el Aperitivo.com. Hoy, Tomando el Aperitivo en Valdeluz. Y estoy con el director del campo, Iago Caramés. ¿Qué tal estás? Muy bien, María. Tú ya has hecho un Tomando el Aperitivo, así que te lo conoces bien. Pero hoy nos hemos venido aquí por una serie de circunstancias. Y una de ellas es que, ya han visto, que hemos tenido una entrevista especial con tres directores de marketing y comunicación de Infinity, Mitsubishi y Subaru. Y ahora vamos a jugar, vamos a jugar. Así que dinos, ¿qué es lo que tenemos que tener presente cuando venimos a la Valdeluz? Es un campo difícil, fácil, un falso fácil. ¿Tiene peligros, tiene inconvenientes? Cuéntanos, a ver. Yo creo que la palabra es falso fácil. Falso fácil, sí, yo también. Siempre buscamos que el campo sea, que esté en buenas condiciones, el rough que esté corto, que las calles sean amplias, los greeners que estén rapiditos. Pero sí que es verdad que siempre intentamos ayudar y facilitar el juego de todos los jugadores que vienen a Gol de Valdeluz. ¿Cómo? Pues con el rough cortito, con las calles bien amplias. Y bueno, pues intentar que todo el mundo haga un resultado bueno. Que se vaya contento y quiera volver. Incluso has hecho cambios aquí. Hemos homologado un recorrido par 70. Claro. Que es para todos los seniors, todos los caballeros que no tienen potencia en el drive, todas las damas que no llegan, que no pasan en el barranco, el hoyo 1 y el hoyo 10. Lo hemos homologado en par 70. Y el hoyo 1, que es un par 5, lo hemos convertido en par 4. ¿Eso ya es de por vida? De por vida. Pero tú, cuando llegas aquí a Gol de Valdeluz, puedes escoger. Oye, Jao, que yo quiero jugar el recorrido par 70. Juegas el recorrido par 70 y el problema de los barrancos que no lo pasamos, que no llegamos, pues ya lo cortamos de raíz. Pero si juegas un torneo, ¿qué juegas? ¿Pars 70 o 72? Si viene un grupo entero, tienen que jugar todos del mismo recorrido. Si escogen jugar todos del recorrido par 70, pues juegan todos del recorrido par 70. Además está homologado con la federación, se procesan los resultados y se hacen las bajadas de handicap oportunas. Hoy, ¿cómo vamos a jugar? ¿Pars 70 o 72? Pues lo dejo en vuestra decisión. Mejores, mejor. Yo jugué el otro día, que no sé si me distan, a mi familia y a mí, que somos los que estamos siempre en esto, y jugamos par 70 y la verdad es que fue muy agradable. ¿Sí os ha gustado? Muy agradable, sí. El 10 además queda muy bonito, es un par 3. Sí, sí, muy bonito. Que parece fácil, pero tiene ahí el bánker delante. Tiene el bánker y tal, pero bueno, está más corto, más fácil. Oye, ¿cuál es el hoyo? Evidentemente el handicap lo marca, pero ¿cuál es el hoyo que a ti más te gusta? ¿Cuál es el hoyo más complicado y cuál es el hoyo más fácil? El hoyo más dificultoso para mí es el par 3 del 13. Sí. Es un par 3 que tiene el laguito al fondo, bánkers delante, hay que pegarle al hierro 3 y hierro 4. Yo en mi caso, hay otros que pegan hierros más cortos, pero yo con un hierro 3 ya me cuesta llegar al green, pero es un hoyo que me cuesta. Y después, metros son 165, 166 metros y hay que darle y además hay que darle de imprecisión porque no vale de nada pegar una madera porque te bota y te vas de fuera de green, si te quedas corto tienes los bánkers, después un approach tenso desde el bánker y el hoyo que más me gusta es el 14. Te explico porque es un par 5 que los que pegamos un poquito, pues el segundo gol, un golpe te queda y un golpe de 200 metros, 190 metros con el lago delante, que tienes que volar todo el lago, entonces es un hoyo que dices, arriesgo, no arriesgo, que te da mucho margen de jugabilidad a la hora de jugarlo. ¿Y arriesgas o no arriesgas? Arriesgué dos veces y las dos veces me he ido el agua. O sea, que ya no arriesgas. Ahora ya de 3, de 3. Es preferido, yo creo, jugar. Y después también me gusta mucho el par 3, el siguiente, el 15. Es un par 3 corto, muy bonito, con las piedras al fondo y es peculiar. Ese tramo, ¿verdad? Es muy bonito. No sé qué tiene, tiene su encanto. Es completamente distinto al resto del campo y no es que el resto del campo sea mejor o peor, sino que es distinto, es un entorno distinto, ¿verdad? Sí, y bueno, pues... Pues lo vamos a jugar. Adelante. Ya te comentaremos. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos y que lo disfrutéis. Volveremos. Señoras, señores, cuídense y hasta el próximo programa, que este señor vendrá enseguida y yo mañana. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! El corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. ¡Disfrútala! Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar!